Antes de que tu labio me confirmara que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tu labio me confirmara que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Vestido, corazón, domicilio Cerca del cielo, remitente Corazón, te quiero, te quiero Antes de que tu labio me confirmara que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Antes de que tu labio me confirmara que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decía, que me decía Destino, corazón, domicilio Cerca del cielo, remitente Corazón, texto, texto Que te quiero, antes de que tu labio me confirmara que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Y la chica gritona Y la chica gritona Y la chica gritona